Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordova del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, los diplomados y el doctorado en esta fascinante era del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Ya hablamos de las recomendaciones básicas del guardarropa ejecutivo y por favor aclaremoslo, nada más guardarropa ejecutivo en invierno. Y ahora sí, queridos amigos, hombres, vamos a dedicar cuáles son esas sutilezas del vestuario de invierno que tenemos que poner mucha atención. Lo primero es las políticas de la organización o del lugar donde trabajas. Si quieres comunicar autoridad o si quieres comunicar accesibilidad, las prendas de invierno generalmente van relacionadas a comunicar mayor accesibilidad porque es lo que generan las telas gruesas. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado con los colores. Si te vas a los colores neutros o sobrios, será la forma de elevarlo al nivel de autoridad. Si te vas a los colores más claros o con más estampados, tipo el saco que traigo el día de hoy o un suéter también de color como lo traigo el día de hoy, pues serás mucho más hacia la accesibilidad. Lo que siempre decimos, no pienses cómo te ves, sino qué mensajes estás enviando y tendrás que tener un doble de preocupación con el guardarropa de invierno. Y luego, las políticas de vestuario de tu organización. Si es la obligación vestir de traje, tú pregunta claramente si es de traje o si la obligación es el saco y la corbata, porque las combinaciones sport van a ser mucho más afortunadas para vestir de nivel ejecutivo en invierno. Una combinación sport es aquella que es saco y pantalón en diferentes colores. Y es que los sacos de pana, lana, cashmere, los clásicos que traen parches en los codos, pues van a ser mucho más útiles y más coherentes, de hecho, en las épocas de invierno que en cualquier otra época del año. Entonces, tal vez tú, sin romper las políticas de vestuario de tu organización, puedes empezar a hacer este tipo de combinaciones. Y además, otra cosa, que el vestuario sport de pantalón con camisa también te ayuda a que el pantalón lo puedas traer en lanas más gruesas. Generalmente, los hombres utilizamos pantalones de lanas tipo 100, 120 y lanas delgadas o lanas tropicales. En invierno podemos utilizar lanas de un mayor gramaje que son más gruesas o también portar pantalones tipo pana u otras mezclas. Entonces, la combinación sport va a ayudar también en el pantalón y además también en el zapato y en el calzado. ¿Por qué? Porque en invierno los calcetines de lana, estos calcetines que generalmente los vemos en los clásicos de rombitos y todo ello, pues los podrás utilizar con esas combinaciones. Con traje será muy complicado y muy difícil. Igual el calzado. De traje no te va a quedar más que el zapato de aujeta. En combinación sport podrás utilizar, pues, este... tipos de mocacines igual que cubran más botines, botín suela de goma, zapato tipo Chelsea, que es como un botín tal vez de ante, o hasta llegar a una especie de bota tipo militar. En estas combinaciones, si es que tu estilo es un poco más así el creativo o así el estilo dramático. Son cosas que tienes tú entonces que pensar y preferir. Ahora bien, la parte del suéter. El suéter al vestir de manera formal, con traje y con todo ello, o simplemente con una camisa, siempre prefiera los suéteres que son de cuello en B, no los cerrados. Porque los cerrados, uno, te incomodarán y no dejarán lucir bien tu cuello. Segundo, ya no dejarán ni mostrarán la corbata. Y una camisa con suéter, el cuello de la camisa siempre tiene que quedar hacia los bordes o ir por dentro. No te pongas los cuellos de la camisa por fuera. Eso lo podrás hacer a nivel casual, no a nivel formal. Y una prenda que te recomiendo invertir es un cardigan. Un cardigan son los suéteres que se abotonan al frente. Suéter de botones. Y eso esténlo en la oficina. Porque en la oficina, y lo puedes dejar ahí de manera neutra, si te da frío, te lo pones, te lo quitas y es muy fácil. Un suéter de este tipo, al quitártelo y al poner, te despeinas. Seguramente te desarreglas la corbata, te desfajas. Y es muy incómodo decir, me lo tengo que volver a poner, me lo tengo que volver a quitar. Porque además, también el suéter tiene que respetar la regla de dejar media pulgada de la camisa asomándose y a su vez del saco. Entonces, cuando tú levantas un poco más el brazo, se ve el suéter. Y este tipo de cosas son pequeños detalles que hay que tomar en cuenta. Y un cardigan será mucho más versátil. Dices, ¿qué me lo pongo? Me lo quito más fácil, más rápido que andar con todo ese tipo de cuestiones. El abrigo. El abrigo, que ya hablamos las diferencias entre abrigo y gabardina, tiene que ser una prenda amplia. Una prenda en la cual tu traje con todo y saco puede entrar. Porque hay muchas veces que nos compramos los abrigos como si nos compráramos un saco. Y si después nos ponemos el saco, decimos, entonces, si me pongo el abrigo, me llevo el saco en la mano. Y no, es una prenda mucho más amplia que el saco. Y a su vez, el abrigo sí nos tiene que llegar hasta la parte de la muñeca. Nos tiene que cubrir por completo. Por lo tanto, pruébate el abrigo. Cuando te compras un abrigo, siempre con un saco debajo. Y ve que te lo puedas abrochar. El objetivo de un abrigo es ese, abrigarnos y no traerlo abierto. Entonces, ten mucho cuidado con poderlo abotonar. Las reglas, igualitas a las de abotonar el saco. El botón de abajo nunca se abrocha. Ahora, un abrigo sí lo podrás traer abierto si es que estás en algún lugar cerrado o que el mismo clima no te está diciendo que tengas que traerlo cerrado. Hacia la parte de la bufanda. Si tú te pones una bufanda, vas a darte cuenta que vas a estar tapando tu corbata. No pasa absolutamente nada. Pero haz la combinación de colores como si esta fuera la corbata y que vaya en armonía en todo. Y siempre, de preferencia, tráelas por dentro. Quiere decir que no quede por fuera del traje. Sino vas a poner la manera de doblarla, pasarla por en medio, anudarla y después tu saco lo pondrás por arriba y te queda la bufanda como si fuera una especie de fular o de gazné o este tipo de prendas. Así es como se porta a nivel ejecutivo una bufanda. Guantes. Siempre vete hacia la parte de guantes y no mitones. Los mitones son como los que son de cocina que nada más se meten así y es para estar en exteriores. El guante no. El guante te va a permitir saludar bien y no como si fueras un Playmobil saludando de esta forma. Y prefiérelos en piel. Son muy masculinos los guantes de piel. Dan mucho mayor virilidad y mayor formalidad que los guantes de lana o de alguna otra tela. Entonces invierte en unos buenos guantes de piel y haz la combinación junto con tus zapatos y cinturón. Si vienes de zapatos y cinturón café, pues pondrás unos guantes cafés y igual si son negros. Otras prendas que también son muy masculinas son los guantes de medio dedo. Estas prendas, además de verse un poco más fashionistas, también son muy prácticas en el trabajo, pues te permiten seguir trabajando, ver los teléfonos, todo ello, y le puede dar un toque interesante a todo tu vestuario. Sombreros. Un sombrero tipo fedora te puede ayudar también para el frío. Y también los gorros. Los gorros para el frío, ten cuidado, te despeinan todo ello, te marcan la frente, pero hay que saber también cómo colocarlos para que se convierta en algo. También de moda y de estética y que no parezcamos el niñito que nos mandó a la escuela la mamá para taparnos del frío. Por lo tanto, que sean sobrios, o si le pones un diseño que vaya de acuerdo al resto de tu vestuario, no lo conviertas en un punto focal. Ponlos en medio de tu frente, arriba de las cejas, ni muy arriba ni más abajo, que cubran las orejas. Es el principal propósito. Y no te los pegues 100% a la cabeza, sino que queden un poco separados. Es la manera correcta de hacerlo. Esperemos que estas recomendaciones te ayuden a librar el frío en estas temporadas. Y si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Encuentras ahí los estudios de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, la educación a distancia con nuestro campus global y también los libros que llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.